¡Suscríbete! 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 ¡Estoy viendo el doctor! ¡No chingas a tu puta madre, güey! ¡Dangel, está a la derecha, güey! ¡Ahí, ahí está! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Bueno! ¡Otro aquí a la izquierda! ¡No, no, no! ¡Es un vato quemándose! ¡Ja, ja! ¡Uno del equipo! ¡Eeeeh, buen día! ¡Ja, ja, ja! Yo la primera vez, güey, que me acuesto ahí, güey, me quemó a la verga. ¡Ja, ja, ja! ¡No te voy a mentir y yo también, güey! ¡Dije, qué verga! ¿Por qué me estoy muriendo? ¡Y de repente me pongo quemado! ¡Ah, neta, acá! ¿Qué nos parte del mapa? Pues sí, pero pues... ¡Eso es fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya mate 8 a la verga! ¡Vamos, vamos! ¡Ya estoy llegando, bro! ¡Guachete el vato! ¡Ya se está quemando este güey! Ya estoy usando médico, güey. ¡No, hombre! Hay un arma que... ¿Cuál es? El auto recargable. Ah, ok. No sé cuál es esa, pero ok. Esta... Nos mató bien fácil, no más. ¡Primeros auxilios! ¡Son primeros auxilios para ti! Es la... es la penúltima. Ok. Te lo recomiendo, la neta. A lo mejor cuando llegue... Creo que tengo que subir de nivel, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está en contra de la monarca? El antrax. ¿Qué es esto? Ah, es la clase del... finche sniper sida. Tomamos el objetivo aquí. A ver. Ahí está la mina. que tu puta madre con la rocket gun me mato el vato de la izquierda de la derecha ahí hasta acostado ranger por donde me revistes ya lo snipee a la verga agarre un sniper del suelo y pum perdimos el objetivo ballena lo vi morir al puta para que se le quiten lo mate a logazú vemos que aquí no hay montañas no hay montañas para hacer mis highlights hay un kit sentinela disponible cerca de tu ubicación aquí tienes primeros auxilios están spameando a la verga déjeme curar tus heridas dos ay wey están a la derecha están acostados wey tres cuatro otro wey tírenle otra granada ahí están se quedó colgando de un brazo wey ahí en la pared todo bien culero o de o eso a todo que se meten a la pared con un granada eso que se mete en medio cuerpo dentro de la pared pues están bien puras utilice estos primeros auxilios a la javer ya se les acabó el chistecito los muertos no hay estamos perdiendo el objetivo ballena no lejanje los desgraciados tomen el objetivo perdimos el objetivo ballena primeros auxilios quedatelos lo lenguiz a la verga wey quien está tirando esa madre es tu curo esas heridas toma puto Y el otro casi se muere Hay un vato nomas ahí Mira, cuando estoy muerto Cruzando la calle, ahí está un cabrón Son dos, son dos, son dos Me mataron entre los dos Hay otro güey Hay otro güey ya también acosado Hijo de su puta madre Perdimos el objetivo, Águila Toma, aquí hay primeros auxilios para ti Tenemos la ventaja, queda media partida Primeros auxilios Úselos, amigos Perdimos el objetivo, Centauro Allá hay un soldado de asalto No, solo era eso Ah, no mames, güey Ese güey Estamos perdiendo el objetivo, Ballena Primeros auxilios para ti Perdimos el objetivo, Ballena El venso se aventó la granada en el cuarto y se salió Te la quería aventar Aquí está cabrón aventar granadas como en el cuatro Era muy fácil en el cuatro aventar las granadas Dame tus dog tags, bitch Yo siento lo contrario Aquí tienes Primeros auxilios Toma Primeros auxilios Que si captura el otro equipo Estos son los que se ponen Están saliendo Charlie, güey Y estamos ahí en Charlie What the fuck Va bien para allá Cuidado Un doctor Tomamos el objetivo, Ballena Otros dos ahí Ahí están todos, güey Ahí están todos los demás Me arriesguen mucho Si me hubiera quedado ahí Estuviera matándolo A ver Mantenido Qué bonito se mira mi emblema En mi Voy a lanzar una granada Ayúdenme, cabrones Están perdiendo el objetivo, Ballena La verga Te río, te río Tengo yo Tengo yo bien Rambo Y en vez de que salgan detrás de mí Ahí se quedan a esperarme Son primeros auxilios para ti Es tu camarada No lo matan porque le doy vida Porque no lo maten Lo lingues Anda de terminar Yo también le estoy aventando Mira Ay, no Rangel Ya lo mataron Espérame, espérame Son varios Son varios Ya te mataron Ya, ya A la verga Ya me chingó Ya me chingó No tenía vida Estaba atrás de ese palito Me tenía acarralado Estamos ganando Primeros auxilios Que te pongan un vendaje Perdimos el objetivo Hemos perdido todos los objetivos No los dejen, acá Por dónde, por dónde Ya, ya lo maté Ya lo maté No, uh, hey Que onda Todos en la esquina Son como cuatro vatos ¿Qué pedo, güey? ¿Vamos a perder esta madre A la verga o qué? Pues, nomás tenés una banderita Vamos, vamos, vamos Vamos a matar No, que tú chingada madre Esos güeyes andan campeando Pero por afuera de las banderas, güey Tomamos el objetivo, Centauri Rangel, ¿te acuerdas donde te mataron? No hace poquito, güey Ya, ya lo maté Ya lo maté A ver, fuerte Bueno Ah, le picaste No, güey, ya no me dejó Ah Y me salía que todavía tenía tiempo Perdimos el objetivo, ballena No linguis Eh, güey, está muy cerrado, eh Nomás llevamos diez al frente Tomamos el objetivo, ballena Bravo Acos, abajo de ti Abajo de ti Lo tengo, lo tengo Ya fueron a Alpha Perdimos el objetivo, ballena Uy, ya me había atorado No, maté al otro Maté al otro Vamos Tengo preparados Hay más,ö карas Vas a plan te Tengo det Siri Tengo Tengo Tu O Yo Bandega Adiós Devir Tengo ¿Te O Qumaal Tengo Tengo